Hola FeeCubers, después del tiempo los veo El día de hoy vamos a hacer la revisión de este cubo de aquí Que es un cubo inteligente y vamos a llamar a alguien inteligente Para que haga la revisión del cubo Hola FeeCubers, el día de hoy vamos a realizar La revisión de este cubo que es el mollo Ahí y empezamos ahora Y bueno chicos ya tenemos aquí El nuevo mollo AI Vamos a ver que tal es Así como viene ya desde la fábrica A nuestras manos Vamos a pasar a abrirlo Este cubo, tengo entendido que es básicamente El mollo WRM 2021 Lo cual pues Lo caso Porque han agarrado un cubo de velocidad 100% Y han vuelto un cubo inteligente Así que sin ninguna duda Si eso es verdad, este va a ser Pues el mejor cubo inteligente que hay Para tanto para los que les gustan los cubos Este Con la aplicación Como para los que les gusta hacer velocidad Bueno viene super La caja es super dura Viene bastante protegida Ya Ya lo sacamos Y aquí ya lo tenemos En la caja Bastante simpática Agradable la vista Acá podemos ver las cosas que trae Y un código QR Esto es para ingresar a la aplicación Totalmente gratis por cierto Si no me equivoco Y aquí ya tenemos el cubo Parece literalmente El WRM Además no hay ninguna diferencia ¿No? Viene la cajita Herramientas Y hasta la cajita extra Para poner el cubo Con stand El stand ya lo he enseñado muchas veces Y hoy día no vas a escribir Vamos a dejarlo acá nomás ¿Qué más tenemos? El panfleto En chino Y en inglés ¿No? Acá está el código QR también Para ingresar a la aplicación Por si no vieron En la caja Aprovechando De una vez Nos dice que trae Acá están las instrucciones De cómo cargarlo Bastante importante Ya que este no es un cubo a pila Sino que usa cargador Como un celular Y bueno Nada más Vamos a ver Esta es la cajita cargador Y por último Las instrucciones Que ya lo vamos Deshaciendo De lo que no vamos a usar En esta cajita Vamos a ver Vamos a ver que trae Trae el cable ¿No? Lo más importante Y Unas tapas Y unas tarjetas Este es el panfleto Básico de todos los jugos de mollo No es necesario Acá tenemos un chino Que no sé quién El tío mollo Y otro panfleto ¿Eso para qué? Ah, miren Este cubo parece que tiene sistema de ajuste dual Ahorita lo vamos a ver Ah, ya Listo Y eso ya es todo lo que trae El mollo AI Bueno, AI Si quieren decirlo en inglés Ahora vamos a Liberar el cubo De su presión plástica Ya, de verdad Les digo Si este cubo es igual Al Al mollo MWRM Ya Cubazo Porque es mi cubo favorito De hecho Y aquí Ya Lo tenemos ¿Primero miro? Sí, sí No sé Todos esos cubos anteriores a este Ya lo deja mal Miren, miren eso Está desde caja No tiene lubricante No está tensionado Y ya corta todo Reverso Como si nada Bueno, acá se traba Pero igual que el 2021 Es más, es igual de rápido También es magnético Como pueden ver Tiene como un rebote O si lo acerco Tal vez lo ven Yo no me paso Ahí No, sí, lo ven No, sí, lo ven No, sí, lo ven Acércalo, acércalo Porque ¿Ves? 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 No, sí, 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 sí Y también podemos ver Algo que llama la atención Es que las tapas Tienen huecos Tienen unos agujeros Y es porque por ahí Es donde vamos a conectarlas Al cargador Que es esta base de aquí Bastante elegante La verdad No sé si ustedes A mí me gusta el color azul Así clarito Y bueno Vamos a pasar de una vez A explicar también Estas tapas que trae el cubo Son para tapar Las que no usemos Para cargarlo Por ejemplo Si lo van a cargar Siempre en esta posición Las blancas La blanca La naranja La roja Y la amarilla La cambian Y dejan la barra Y la azul Para conectarlo Para eso es que trae Estas tapitas Y la herramienta Es porque Ya que vimos en el panfleto Este cubo tiene Sistema de ajuste dual O sea Lo trae todo Este mollo Y tengo entendido Que también hasta Lo puedes lubricar Porque como ven No hay ningún circuito En la zona de la superficie Así que este es básicamente Un cubo de velocidad Que también A su vez Es un cubo inteligente Bastante Bastante interesante Bueno Ahora vamos a pasar A cargarlo Porque las tensiones Con las que ha venido Bueno Si quieren Pueden modificarlo Ya saben como es Yo lo hago con la mano nomás Giran esto para Que se ponga Más lento Y lo giran Hacia el otro lado Para que esté más rápido Yo lo voy a poner más lento Más bien Porque como vieron Al inicio está muy rápido Y ahora sí Vamos a pasar Primero a cargarlo Y de ahí mostrar Cómo funciona Bueno chicos Vamos a pasar a revisar Cómo instalar la app Y configurar el cubo Lo primero Es este Descargar la aplicación Para eso Aquí en la caja Hay un código QR Como les decía Simplemente lo escanean Y les va a mandar Una página Con dos opciones Está en chino Pero lo que tienen que ver Hay una parte que dice Android Que está a la izquierda Y iOS Para este Apple Que está a la derecha Descargan según su equipo Y este Una vez que ya tengan La aplicación Vamos a pasar A explicar Cómo conectar el cubo Bueno Primero vamos al app Que no me acuerdo Donde está Acá está Esta aplicación Que tiene el nombre Chino Aquí entramos Y en la parte de abajo Acá en configuración Y acá En connection status Acá es donde van a conectar Su cubo Lo que tienen que hacer Es presionar el botón De conectar Y este Básicamente darle Un giro De 360 grados A una cara Para que lo detecte Si no lo detecta El cubo Si no les Además de Tienen que aprender Su bluetooth Y dar Su ubicación Temporalmente Para usar la aplicación Si no El cubo No les aparece Que se conecta A pesar de que está cargado Y que lo han girado Lo van a llevar A la base Lo van a conectar Ah perdón En la pala amarilla Verde arriba Y rojo Adelante Si no me equivoco En el instructivo Les dice También muy claramente Y van a mover Este Esta palanquita Y la van a llevar A D Una vez que la llevan A D Van a Sacar el cubo Y van a dar El giro De 360 grados Y ahí La aplicación Si o si Va a detectar Su cubo Eso es Por lo menos Eso es lo que hicimos Nosotros Ya que no No nos detectaron Ah y también Les recomiendo Conectarse con su correo Que es más práctico Y creo que el código De verificación Llega mucho más rápido Que si tratan de conectarse Usando su número De teléfono Porque de China A Perú Pues es un poquito complicado Ahora si Vamos a pasar a ver Todo lo que nos ofrece Esta aplicación De Moju Acá ven que nos queda 32% de batería Tenemos este Calibración del giroscopio El giroscopio Es como pueden ver Lo que detecta Que el cubo Se mueve en el espacio Por ejemplo Acá yo tengo La cara roja La cara blanca arriba Y esto lo va a detectar Y ahora también tenemos Tutorial Bueno un tutorial Bueno un tutorial Normalmente no necesitamos Pero tiene introducción Recognize the cube Layer by layer Tiene un ejemplo Tiene bastantes Bastantes cosas Reglas de rotación Supongo que es para L, R, X, Y Todo eso para Un motor y cubo Y acá una vez que ya tienen Todo eso Empieza en el tutorial En la introducción Vemos todos los pasos Reconocer el cubo Por ejemplo Un 3x3 Consiste en 6 centros 8 esquinas Y 2 ceristas El método Que nos va a enseñar Es capa por capa Donde como pueden ver El cubo se armando Capa por capa No nos va a enseñar Roo Ni otro tipo de métodos Todavía Una vez que termina La introducción Nos muestra un ejemplo Primero hay que Mezclar el cubo Así se mezcla Luego Todas las partes Primero hay que hacer Una cruz abajo Y el video Le va explicando Como Todos los pasos Y al final Termina como siempre Con las Las aristas De la parte de arriba El cubo De la capa amarilla Y bueno Ese es el método Que ya sabemos Luego de pasar El ejemplo Vamos a ver Las reglas De rotación Que son Cada uno de los movimientos De hecho También tenemos Nosotros un video Sobre eso Pueden buscarlo En nuestro canal De todas las reglas De notación Para todos los cubos Del uno por Del uno por uno Del dos por dos Hasta El square one Y por último Ya está Para empezar El tutorial Como ya vimos Nos muestra Todos los pasos Hacia el cifo Más básico Y damos a Button corner Nos muestra Todos los casos Mide layer Para meter Cada una De las aristas Y así Después No sé Que más Tiene Esto Tiene timer ¿No? Vamos a ver Este Classic timing Como es Me genera Una mezcla Una vez que Tengo la mezcla Como todos los cubos Así Ahí está 11 segundos Con 44 Obviamente Mi mejor tiempo Porque es el primero 58 Giros 5.0 No hice Todas nuestras Este Como se dice Nuestras estadísticas Igual que la mayoría De las aplicaciones De cubo También está Limited time challenge Y con rankings Todavía no Podemos entrar ahí Parece que no es público Tenemos batallas A ver Standard mode Nos va A emparejar Con alguien Como Tinder Ya está Ya no se encontró Un oponente Ya Y nos dice Cómo es Cambiar Bueno Parece que la mezcla Que nos ha dado No ha sido La más complicada De la historia Bueno chicos En conclusión El mollo ahí Es en cuanto Al apartado De la velocidad Obviamente El mejor cubo Porque es un mollo WRM 2021 Este Adaptado Para ser cubo Inteligente En cuanto a la app Este Lo mejor que tiene Sin duda Es el tutorial Súper detallado Bastante elaborado Animaciones Paso por paso Del método CFOP Este El más reducido No el reducido Sino el más Este Principiante posible Perfecto Para todos aquellos Que se compren Este Su primer cubo Y quieran aprender A más Luzón en la aplicación Lo van a poder hacer Y la parte de comunidad También me gustó Bastante Porque Este Pues Es para Todos nosotros Que somos los amantes De la marca Mojo Podemos ahí postear Nuestras cosas Supongo Y en cuanto Más gente Se vaya uniendo Supongo que va a ser Más fácil Encontrar Este Rivales Para poder usar Este Como se debe La parte de Este Batallas Entre cuberos Pero Sin duda Es un muy buen cubo Y en especial Para ser inteligente Es mejor Sin ninguna duda Y bueno chicos Esa ha sido la revisión Del mojo AI Básicamente un cubo De velocidad Convertido en un cubo Inteligente Si les ha gustado El video No olviden darle like Compártanlo con sus amigos Y suscríbanse Para más contenido Como este Nos vemos En otro video Primero Bueno no te rías Déjame hacer mi broma 1, 2, 3